Jesús es Señor. Queridos hermanos, el amor de Jesús nos sigue acompañando o buscando. Si todavía no caminamos con Él, Jesús te está buscando amorosamente. Jesús entra hoy en tu casa para hablar a tu corazón, escucha su voz, escucha su voz, cree en Él, Jesús no miente, nos promete la vida eterna y nos la dará. Todo poder le ha sido dado en la tierra y en el cielo y nada, nadie nos puede sacar de sus manos, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Nadie y cuando es nadie, es nadie. Por eso Jesús viene hacia ti, para levantar tu ánimo, para darte fuerza y de verdadero ánimo. Para que no caigas bajo la depresión u otros ataques del enemigo satánal. Escucha la fuerza de la palabra de Jesús, que lo transforma todo, que transforma la tristeza en alegría, que transforma odio en amor, que lo crea todo de nuevo. Sí, Jesús es la palabra creadora y renovadora del Padre, se encarnó en el seno de la Virgen María y toca nuestro dolor como hombre, pero también como Dios, poniendo la fuerza de la divinidad. Escucha, Jesús te habla, para llenarte de cozo. Te dice Jesús, y me dice a mí, dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis, y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Tu tristeza se transformará en alegría. Porque Jesús se ha resucitado, porque Jesús está vivo. Queridos hermanos, la verdad es que nuestro encuentro con Jesús, el Dios todopoderoso, encarnado, que toca nuestro dolor con carne humana y poder divino. Ese encuentro lo cambia toda nuestra vida. Y uno de los milagros, que justamente, si podemos llamarlo milagro, que Jesús cumple nuestra vida, es que nos da el gozo verdadero, la alegría verdadera que el mundo no puede destruir usando todas sus armas, incluso usando la muerte. Porque Jesús ha vencido la muerte, que entonces la muerte de alguien no nos funda. Esto es su camino, ha terminado su recorrido, su itinerario. Nosotros tenemos que seguir el nuestro. Y un día nos veremos. Lo que tendría que tocar nuestro corazón, o lo que tendríamos que sentir, es cuando una persona muere o se va de esta tierra sin fe en Jesús. Eso sí, es algo que nos puede tocar, porque es algo triste. Es Salma, que no encontró la verdadera alegría, que tiene cara y tiene nombre, que se llama Jesús. Sí, que hay que sentirlo, porque Jesús también lo siente. Pero otras almas preparadas, como la de Juan Pablo II, es una fiesta. Cuando se va, se va con victoria al enemigo. Y allí nos sostiene. Por eso, queridos hermanos, preparando Pentecostés, es muy importante sentir que tenemos una misión. Anunciar a Jesús. A Jesús resucitado entre los muertos del mundo. El que venció a la muerte. Para que las heridas se cueren en los corazones. Para que nadie se ponga triste, porque su alegría, su corazón está vivo y no muere. Nunca morirá. Es Jesús. Queridos hermanos, ese encuentro con Jesús nos cura. O Jesús mismo a quien encontramos toca nuestras heridas y transforma nuestra tristeza en alegría. Ojalá también lo haga hoy en tu vida. Que te se está ahogando en la tristeza. Para que se despierta en ti el verdadero gozo pascual. Y sonrías. Porque Jesús está contigo. Porque Jesús te ama. Y nunca te va a abandonar. A abandonar. Jesús. Corriete, Señor Jesús, nuestro gozo. Ayúdanos a sonreír en tu presencia, porque nos ama. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. El Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Gracias, Señor Jesús.